Antes de empezar este video te pido a que te suscribas Y si ya lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y bueno dicho esto, comencemos Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Para que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y ustedes se preguntarán, ¿qué es este mundo? Pues es la serie Si, ahorita lo maté, el mundo, perdónenme, pero lo maté O sea, ya llevaba full iron y todas las cosas Y pues, ¿qué pasó? Pues me reinició el Minecraft Bueno, más bien estaba borrando archivos Y por accidente borré la carpeta games Que tenía, pues, todo, o sea, todo lo de Minecraft Así que, bueno, menos el skin, el skin fue el que se salvó Pero en sí todo, todo, mi celular, casi todo Lo maté Y pues, lo bueno que sobrevivió mi canal Bueno, que ese no, pues, creo que no sé cuál es el De los archivos de YouTube, pero Pues eso sí no sé Pero no sabía que en la carpeta games Era la carpeta de los De los mundos, bueno, de todo De Minecraft, o sea, que era de Minecraft Pero, o sea, a la vez sí me lo sabía Pero pensaba que no era cierto Que eso no era Así que, bueno, pues, este Es decir, el nuevo mundo de la serie Y pues ya habrá otra oportunidad Digamos que esta es la temporada 2 Porque la temporada 1, pues, fue una caga Pero bueno, vamos a hacer Vamos a dejar la misma intro La misma intro Ahorita voy a poner la intro La mía Ay, no, muchachos Que se me da la Voy a poner la intro mía Y la intro de La intro de la serie Y, pues, el creador El creador de la intro De la serie Se lo dejo en la descripción Para que se pasen por su canal Y se suscriban Y no sé, bueno Lo que quieran que hagan Denle like Y si quieren dislike Digo, ¿no? Y denle like, ¿no? Porque hace videos súper chidos También Si eres muy amigo de él Te puede hacer una intro Así como esa Y, pues, este Eso es todo, ¿no? Y vamos a empezar con las intros Y ahorita nos vemos Adiós I'm taking my time Bueno, vamos a empezar Con lo principal Que, pues, nos Como, bueno Vamos a empezar Con lo principal Que está dando madera Y para mí, pues, voy a ir haciendo O sea, no Todavía no tengo Decido lo que voy a hacer Si voy a hacer primero Mi casa O me voy de mina Porque, o sea De mina Pues ahí te puedes Resguardar en la noche Puedes hacerte una mini casita Y ahí hay minerales Así que Como que quiero ir a la mina Pero en sí Si no encuentro una mina Pues, ¿qué voy a hacer? Si no tendría casa O... Ahorita lo tengo en normal La dificultad No traigo trucos No traigo los Bueno, traigo Por eso O sea, quiero tener Los logros activados Y vamos a ver Si invito gente No sé Pero este capítulo Lo voy a hacer solo yo Porque, pues, si no voy a... Bueno, los videos que vaya a hacer Va a estar con esa persona No los voy a imitar en el video Pero en sí Ahorita voy a hacer Uno que otro video Tal vez solo Y... pues... Y bueno, va a ser lo básico Va a ser lo básico nada más Y ya no Va a ser ahorita lo básico Que voy a... Que voy a ir haciendo Para después, pues, irme Haciendo otra casa No sé Más grande O irme de mina Esto Vamos a hacer un resto Y bueno Vamos a... Ahorita no sé a dónde me iré Yo digo que mi casa La voy a hacer por allá Porque ahí veo muchas flores No sé Y... Y me gustan las flores A mí Un poquito Que se ven chidas Obviamente Como que... Le hago un toque de decoración Las flores, ¿no? Y ahorita estoy en la 1.1.0.4 O sea, la versión más... Más nueva Y lo que me estoy preguntando Es que onda con esto O sea, por qué Este huevo que está... Eh, bueno Este huevo está quemado O lo comió Porque Es por la tierra esto Esto es como extraño Y bueno Pues sí Me tocó una sabana No puse nada de semillas Nomás lo hice así al hacer Y creo que ya vi La cámara Vamos a ir Para allá Y vamos a acabar esta Me salí crafteo Porque no quiero Tampoco no quiero Ir haciendo y haciendo Cada rato No me salí crafteo Porque Aparte de que pierdes Unos segundos Bueno Unos segundos son Es... Bueno Aunque se vea poco Como que sí Es mucho Porque en unos segundos Pues... No sé Hacer otra cosa Y no craftearte La mesa de crafteo Cada rato Porque también También pierdes madera Ya sé que son cuatro Pero La serie la quiero hacer Un poquito más rápido Porque pues la verdad Pues como hace una serie De un capítulo De cinco minutos O no sé Pues está un poquito Cortito Aunque Una serie No sé Le voy a poner Unos diez Once minutos Para que llegue Los diez minutos Bueno Voy a ponerle No sé Tal vez Unos Once Doce Trece Catorce No sé Minutos De los minutos Que sean Pero Que sean Más de diez minutos Porque No sería Un poquito Aburrido De nada más Cinco minutos Y después Tal vez La serie No la voy a subir Diario Tal vez Así que pues Como que Un video Un poquito Más largo Para Que Para que No sé Porque de aquí No sé Si lo voy a editar Súper bien No sé Si lo voy a editar Súper mal Pero bueno Vamos a Hacer ahorita Lo principal Ya tengo Mi cap O sea Ya no tengo Ningún problema Y lo que estoy Viendo es que Me está dando Un poquito De lag Espero que No se me vaya A seguir De Minecraft Porque Si a veces Me pasa O sea Después Voy jugando Y de repente Se sale De Minecraft Eso es Lo que tengo Malo Aunque Yo pienso Que no Porque antes Era porque Tenía un buen El mundo Literalmente Ahorita Nada más Tengo dos Este Y un mundo Normal Que bueno Yo juego Porque Pues acá Tiene sus mundos ¿No? Y no puedes Grabar O no puedes Grabar Pero Acá siempre En los mundos Que no grabó Encuentro bien Rápido Diamantes O sea Me meto Una mina Y luego Luego ahí Encuentro Diamantes Me meto Encuentro Diamantes Y ya Tendré Luego Luego Me hago Mi casa Super Full Chida Y ya estoy Casi Y estoy A full Iron En Más o menos 5 minutos 10 20 Porque Nada más Me encuentro Una mina Bien Y ya Está siendo De noche LOL ¿Por qué tan Rápido Se va a ser De noche? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Vamos a seguir Talando Madera Porque O sea Tengo 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 Tenga Que Tengo Tengo Una cama Y en La cama Podría Yo Podría Dormir Y Pues No Hay Ningún Problema De Que Hay Mox O sea Tal vez ni me haga caso, o sea, ahorita no sé qué voy a hacer, o haga mi casa, o me vaya de mina, pero lo mejor es que me vaya de mina, porque casi siempre encuentro una mina chida, que se vea chida como esta, y me vaya a hierro, no mancha, no me voy a ir de mina. Bueno, no me olvides, pero hasta que se haga de noche, para dormirme, pero unos convenientes, que sí, porque ya se iba a hacer de noche, que se obliga de allá, creo, sí, creo que ya se debe hacer de noche, y bueno, pues mientras voy a craftearme un pico, un pico, listo, y ahora voy a aplicar esto, o esto, ah, no, que esto no se pica con eso, ¿no? Estoy viendo, pero yo creo que se crafteaba, que se picaba, pero eso, fue como pica de pico con el pico, el lazo y el aceite. Vamos a hacer de nuevo. Y esto va a ser de noche, voy a ir preparando mi casa, ahí está, ahí está. Siento que tiene slime en la cama, no sé si de su manera, pero se oye yo que un libro, no estoy en cuenta. Tiene esa cama. Uy, se le gustó mucho. ¡Oh, no, 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 no. Voy a prestarme esto. Voy a picarlo porque el carbón es carbón y te va a servir mucho, bueno me va a servir mucho a mi y yo digo que si esta mi es prometedora que tenga no ser bueno, osea luego lo encontré hierro, eso es bueno, recaptemos todo esto, y vamos a agarrar, no, no se, recapteamos, esto, y vamos a ver que onda que nos encontramos, creo que aquí termina la mina, lo que tambien me esta dando miedo, es que me explote un creeper o asi, porque cae siempre contra las minas, me pongo en pacifico para que no me explote asi ningun creeper, o porque osea los creepers son los que no les tengo miedo porque nada mas se escucha y ya, y si estas asi por ejemplo minando y te agarra el creeper pues no tienes ninguna escapatoria, no hay ni para donde ir, a menos que tengas no se, una armadura de hierro, y pues ahi si no, si le corres tantito osea, creo que si te mato aunque tengas una armadura de hierro, pero, pero si le corres tantito nada, a ver vamos a agarrar por aca, hay que hay pasta ahi eh, como que, a ver como que a veces, si hay algo mira, que iba a suponer esto, a ver vamos a agarrar mas hierro porque, osea casi siempre, osea, que en la serie que yo hago y no grabo, que yo juego asi sin grabar, pues en la serie son los que, que agarro un buen minerales si, y luego luego llego a la lava, en algunos los que encuentro uno que otro diamante, y en otros no, pero, casi en la mayoría son y creo que hay la lava que anda, ah no, en el mismo lugar, en el mismo lugar, pero aquí hierro, esa era mi curiosidad, pero nos vamos a agarrar el hierro, vamos a agarrar todo este hierro, porque el hierro, este quiero salir con un full iron, a ver si hay mas, que el brillo lo tengo a minimo, bueno porque, 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 porque tengo, no tengo tanta bateria, si no pues no voy a tener que poner, que jugar con, cargándose una, o no se, a ver, oigo si, ay que me dio toda la vuelta, o si, una vuelta completa, y bueno vamos a lo que todos te estaban esperando, osea, siempre voy a los lugares que se, por ejemplo aquí me fui, por ejemplo aquí me fui, y y y y y y y y Gracias por ver el video.